Pues aquí vamos señores, como se llama aquí la quemada Villanueva, no hay topes, mira, no, no, ahí se anuncia, la quemada aquí vamos por por las juntas, vamos llegando a la quemada, ahí vamos, ahí vamos jalando, vamos de vacaciones, muy buenas carreteras, buenas carreteras, ya vamos llegando a Villanueva, faltan unos 15 minutos, 12 minutos ya para llegar ahí, ahí están los cerros, ahí vamos, ahí vamos jalando, ahí vamos jalando, ahí vamos jalando, ahí vamos, ahí vamos, Bien pepenado que vas del volante amigo Bien pepenado Vamos pasapoque